El momento, por supuesto, puede presentarse que la base mágica que se postula en la audiencia de presión preventiva no sea la que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Es decir, por la prisa en realizar la formalización de investigación preparatoria, el Ministerio Público lo que hace es tener una base mágica en la formalización de investigación preparatoria y presentar otra a público de audiencia. Acá hay un tema para reflexionar. Casi aceptamos pacíficamente que entre la sentencia y la acusación debe realizarse el principio de concluencia. De tal manera que la sentencia debe sujetarse a los extremos que aparece en el examen de la acusación, o sea, para condena o sea, para absolución. El principio de concluencia. El punto de referencia para evaluar esa concluencia o ese correlato es la acusación del espíritu. Pero el punto de referencia para evaluar la concluencia con lo que se debate en la audiencia y la resolución de la audiencia son los fácticos que aparecen en la formalización de investigación preparatoria. Los fácticos que aparecen en la formalización de investigación preparatoria. De tal manera que es que el Ministerio Público lo que tiene que llevar a una audiencia previa, como el de la expediente de presión preventiva, es precisamente aquella base práctica que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Si se deduce una excepción de improcedencia de acción, lo que se va a discutir en esa audiencia es precisamente aquella base práctica que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Lo que no puede hacer el Ministerio Público es tratar de introducir incidentalmente en esas audiencias información práctica que no aparece en la formalización de investigación preparatoria. El correlato o el punto de referencia en efecto viene a ser aquí la base práctica que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Y se presenta muchas veces, insisto, en que el Ministerio Público, precisamente por el tema de la presión o de la presión o de la urgencia de formalizar investigación preparatoria, presenta unos tácticos muy reducidos en la formalización de investigación preparatoria. Y a la bien se ha llegado otros fundamentos que alimentan ciertamente ese requerimiento de presión preventiva. El caso es específico. En la ciudad de equipo hay una banda dedicada a Ruto Ravao, los elegantes, y el caso que presenta en la formalización de investigación preparatoria no pasa de cuatro líneas específicas. Señala que el ingeniero, un agraviado, recurre a la casa de su ex-esposa para viajar a su hija, que correspondía a la licita. Cuando sale con su hija, aborda su vehículo, pero detrás dos sujetos ingresan. Uno la sujeta con el cuello, y el otro se coloca en la posición del piloto. Llegan a su casa, ingresan, abren la casa fuerte, se llevan las joyas, y se aprovechan. Esa es la máxima. Así como les estoy señalando la siguiente venta, en la audiencia de la prisión preventiva, el Ministerio Público hace referencia a que la base práctica para imputar responsabilidad al diputado del que requiere prisión preventiva, es que este presentaba una quemadura en el brazo derecho. Una quemadura con algunas características muy centrales. La defensa, en lugar de cuestionar que esa base práctica no aparece en la formalización de investigación preparatoria, entra a un interesante debate respecto de que esas quemaduras no son de tal enmidad como para que la agraviada en esa situación tensional, pueda haber apreciado esas características. Después, más o menos, de una hora, después presto a resolver la decisión, fundando obviamente ese retenimiento porque había otros elementos, y resulta que define al Ministerio Público que le preste la formalización de investigación preparatoria para recoger algunos datos de entrada y fecha nada más. Y resulta que cuando comienza a denunciar eso, no aparece práctica. El Ministerio Público, había incorporado en la audiencia, va a ser práctica que no aparecía la formalización de investigación preparatoria. Obviamente la certificación del Ministerio Público fue en función de decir, oiga, pero acá es el principio de realidad, y por el principio de realidad lo que pasa es que tenemos que dar preponderancia, y en función de esto sí se debe debatir, además de decir, no señores, no, no es posible. La defensa se ha preparado para cuestionar la base práctica que está en la formalización de investigación preparatoria, y es la base práctica que está en la formalización de investigación preparatoria, es la que fundamentalmente se refería en la decisión preventiva. No puedo meter por ambiental y incidental base práctica que no aparece en la formalización de investigación preparatoria. Obviamente, el juez si hubiera hecho un control de imputación de entrada, hubiera declarado su procedencia, por la generalidad de los hechos donde no aparecía aquellos elementos que luego entró a debatir en una audiencia. Esto es que la base práctica que se postula en la audiencia en el sobre el día, no sea la que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Recurrente, muy recurrente. ¿Se llega a eso? ¿Por qué? Porque precisamente ese juez no realizó el control de imputación. Si hubiera realizado ese control de imputación, no hubiera quedado el tiempo durante una hora para luego decidir reparar que la base práctica no tenía esa correspondencia con los fundamentos del requerimiento de seguridad. Que exista base práctica del hecho público imputado, pero no de la imputación del hecho primario. ¿A qué se requiere esto? Muchas veces cualquier persona puede hacer una descripción de un hecho que puede hacer la descripción de un cadáver muerto con disparos a cerca de 3 o 4 metros. Imposible de sospecha y suicida. Escribir un hecho como el ansioso carnal con una menor es relativamente decir, no hay ningún problema. El tema es el cómo invitar, cómo vincular ese hecho a una persona. Eso sí es problemático. Y se presentan muchos supuestos donde no existe esa base práctica que impule normativamente al sujeto por ese hecho ocurrido. Caso también práctico. En la formalización de investigación preparatoria se señala de que el conductor echado del vehículo típico se displazaba por una calle. delante iba un vehículo menor, con lo siguiente. El vehículo típico colisiona con la parte trasera del vehículo menor, dando lugar a que el conductor de la moto saca despedido y muere. Salvo le adicione una palabra, colisionando por culpa con la parte trasera del vehículo. Está descrito el hecho, aparece un padecido, es afectado, pero pregúntese, ¿cuál es la imputación? Porque lo que está haciendo la creencia es por culpa. ¿Y qué es culpa? Es un concepto genérico. No es fácil. Ese choque, esa colisión, se podría haber producido porque de pronto el motociclete se renue intensivamente. Se podría haber producido porque el típico pudo haber sido colisionado por la parte de atrás con otro vehículo. Si no emplea el término culpa puede tener el término de diligencia, imprudencia, imprudencia, pero son conceptos generales. O en su defecto pueden crear términos como con falta de atención, o a gran velocidad. Se está recordando alguna de esas formalizaciones de investigación preparatoria, más o menos vean cuáles son esas categorías. Son un término gracioso, que es muy distinto en señalar que conducía a 60 kilómetros por hora, no obstante que la velocidad máxima permitida era de 25 kilómetros. Eso sí se va, porque se tendrá que probar que en ese lugar el máximo de velocidad permitida era de 25 kilómetros por hora y que el vehículo se desplazara a 60 kilómetros por hora. Es muy distinto a decir por falta de atención, porque en ese momento estaba whatsappeando, ¿cierto? Y por eso tenía la falta de atención, ¿correcto? que señalaron como falta de atención. Es decir, falta de atención. Es decir, gran velocidad no dice absolutamente si no se expresa esas proposiciones prácticas específicas que permitan, ¿cierto?, enrostrar, intimar a la multa, aquella base práctica de la cual se pueda tener. Si es que el Ministerio Público no entrena, no se capacita, no adquiere estrés en legalizar esos anunciados fáctricos que vinculen al imputado por la realización de 60 kilómetros, entonces va a tener problemas, va a sostener un requerimiento sobre el que va. Si esto se presenta en delitos así tan simples como los adicidos tuposos o adicciones tuposas, pregúntese si es que dicen los delitos ante la procesión pública. Cuando el Ponto presenta una base práctica, y esa base práctica es la ligada como cohecho, corrupción, valorización, negociación incompatible. Y cuando se pretende encontrar un exo de imputación, no se encuentra ese exo de imputación. ¿Por qué está incluida esta persona? Porque es alcalde. ¿Por qué está vinculada esta persona? Ah, porque es funcionario. Pero no se expresa específicamente cuál es ese título de imputación por el cual está vinculado el proceso. Entonces, no se trata solamente de hacer una expresión del electrocumbre, sino de ver cuáles son aquellas bases básicas que lo vinculan con la realización del electrocumbre. Y lo que encontramos, muchas veces, porque en realidad es que hay una presentación del hecho clínico, pero no existe presentación de aquellos hechos que lo vinculen normativamente con el hecho. Hace buen tiempo, en la ciudad de Ejipa se dio vuelta a una periodista israelí. Los testigos de excepción señalaron que fueron tres con sujetos. Y de pronto, en el distrito de Cantia, se aperturó procesos contra sedes. No obstante, los testigos decían tres. Posteriormente, frente a la prisión, obviamente, de embajada de Ejipa, se detuvo a otras seis personas. Pero ya no en el distrito de Cantia. Si no estamos hablando ya, en el cercano. Y resulta que dentro de esas seis personas apareció un sujeto bajo, a quien la policía lo criticó como el número, ¿cierto? Que cuando se realizó la intervención en su casa, se encontró el pasaporte veo quemado y algunas pertenencias de la prevención. Pero junto a ese detalle, capturaron a otras personas. Respecto a esta, obviamente aparecía más empática para el mutado. Pero para tratar de vincular a las otras personas, se señaló a lo siguiente. Estas personas viven en el pueblo joven y el rato, y confunden a una canchita de fútbol donde frecuentan personas de dudosa reputación. No solamente eso, sino que son frecuentes asistentes a la discoteca del Tionco, donde parte de tu música chiche. Esos eran los dos fundamentos con los cuales se pretendía vincular a la imputada. Pero, señores, la imputación práctica es una imputación que tienen que descubrir por rieles normativos. Las únicas formas de imputar una imputación tan abierta como es, es precisamente leyendo bien lo que es la intervención delictiva, como es la participación, complicidad primaria y complicidad secundaria. De tal manera que una presentación, por otro modo, no es una imputación. Y lo que encontramos es precisamente esa debilidad que en tratar de vincular se echó fríble con una determinada. ¿En qué momento se encontró? ¿Cuando estemos evaluando los elementos de convicción? ¿Cuando estemos evaluando las formas de espera? No, señores, en un primer momento. ¿Por qué? Porque de entrada, si no encontramos alguna proporción fáctica, que está vinculada a tomar algún criterio de autonomía o intervención, que no es problema. Y después, se ahorra, dos horas de debate, con solamente una evaluación de 10 o 15 minutos. Pero si supera esa etapa recién, pues, se pasa a un debate ordenado de los elementos de convicción del hecho punible y de la imputación. Esos son problemas que se presentan con los temas de convicción. Uno de los temas más generales, es simplemente los amigos fijales, los señores fondos de convicción. La respuesta ya está clara en lo que se plantea. Antes de la evaluación de los presupuestos materiales, el resultado donde se presenta sobre la tonia debe realizar un control de imputación. Acá muchos se postularon el tema y decían, no, no se puede, pero dice ese control de imputación, porque no aparece regulado normativamente. Pues lo que la lectura era cerradamente legalista y vinculada al artículo 28. Pues lo que estamos explicando es que, más bien, el artículo 278, lo que también son los presupuestos materiales más que no haya procedimiento. El procedimiento exige, obviamente, base, práctica. Y esa base, base, práctica, es la que se tiene que valorar como control de imputación. No. El control de imputación es fundamental, hemos explicado, dado que es en función de la imputación concreta, de la imputación de derecho cubrible, que se van a valorar luego los presupuestos materiales. No hay otra forma. No hay otra forma si queremos un debate oralizado. ¿Cómo se controla la imputación? ¿Cómo se controla la imputación? Ese es un tema muy importante. ¿Cómo se controla la imputación? Una desde la perspectiva de los abogados profesores, y otra desde la propiedad, ¿no es? Porque puede presentarse el caso en que la defensa no haga un cuestionamiento a esa calificación errada. La defensa debe pasar, pero eventualmente, y nos quedamos con el caso del último grado de la imputativa, que el juez le dice al señor abogado del profesor, algún cuestionamiento a la imputación, su calificación política, y de acuerdo a la defensa, no señor, voy a discutir presupuestos materiales. Pero el juez está repagando que la calificación es correcta. Y acá es donde aparecen las discusiones. El juez le da la sombra gracias al Ministerio Público y que conforma la imputación en su estructura mágica y en su estructura fe, que es el Ministerio Público, así que pues tú no tienes que meterla. Claro, el juez no tiene que incorporar información porque no le corresponde, no es su nombre. Pero lo que sí puede hacer el juez es decir la información págica. Usted ha dicho un hurto consumado. ¿Cuál es la base págica que corresponde al hurto consumado? Colocan una situación tal al Ministerio Público, que el Ministerio Público generalmente se dice, sí señor, no es un hurto consumado, sino es un hurto grande y se acaba el problema. Se acaba el problema. El problema, que excepcionalmente se puede presentar, es cuando de pronto el Ministerio Público insiste en esa calificación pública. Ya va a ser el juez. Hace una recalificación. No le corresponde. Siempre con unión que tiene que hacerse iniciar la nación, nuevamente, la por uno de los detenidos, y sacar una resolución incluso a esa. Pero el juez no obliga al Ministerio Público a calificar, sino simplemente exige la información para que el juez no haga los hechos. El juez no puede hacerse un control de legalidad. El juez no puede apartarse a esa calificación pública que propone el Ministerio Público, como lo hacen los jueces de juzamiento. Los jueces de juzamiento sí tienen esa función. Si ya estamos en una etapa de juzamiento, el juez de juzamiento, viendo la errada calificación pública, puede plantear la tesis de juzamiento. Pero cuando estamos hablando de los jueces de juzamiento preparatoria, ellos no tienen esa función. Entonces, ellos hacen el control de legalidad de una manera distinta. ¿Cómo? Exigiendo la base págica. Tú calculas esa calificación pública. Y tienes la cara de proveer esa información pública. Si no provees esa información pública, bueno, ahí hay el colegio. Porque resulta que con esa clase de pacta que estás proponiendo tiene una consecuencia jurídica o penalidad menor, y anuncia rágicamente una incociencia. Pues no hay ningún problema. Acá el juez no esté miscriéndose en construir una mejor imputación, sino lo único que está pidiendo la corrección de esa calificación jurídica con la base págica que propone el Ministerio del Público. A la defensa, en técnica de liquidación, lo exigieron. Al juez, también en control de legalidad, direccionados en función del Ministerio Público, progreso información. ¿Puede el Ministerio Público incorporar en la audiencia decisión preventiva de nuevos hechos? Hemos señalado que no, no puede. Porque el punto de referencia que hicimos para el debate en esa audiencia es la información que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Si no, sería, pues, habría un desconcierto tremendo porque estaría formalizada la investigación preparatoria por los hechos A, B y C, y sin embargo, como se ha incorporado los hechos D y E, estaría detenido por los hechos D y E, escondría una cuestión incidental. Hay que tener mucho cuidado. Pues, tiene que estar alerta. O dejando siempre que esos fundamentos que usted ponía en frente el juez y el fiscal se correspondan por los que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Si no, se creen en una gradísima incongruencia. No, pues, decimos el punto de referencia que sigue el objeto del debate es la imputación del derecho fluible contenida en la instrucción de formalización de licencio preparatoria. Los hechos que son objeto de control de imputación son los que aparecen postulados en el referente de la formalización. ¿Cómo cuestiona la defensa de imputación? La indicación exige esa proporción fácil. ¿Cómo dirige el juez? También exigiendo esa información fácil. Control de los presupuestos materiales. Pasamos a la segunda etapa. Si se puede haber realizado esa labor de saneamiento al inicio de la audiencia, recién se evalúa los presupuestos materiales. Porque se entiende que tenemos una calificación crítica. Que esa calificación crítica nos provee una estructura crítica con elementos. Si hablamos de la estafa, tenemos el incandio y el error, el desplazamiento patrimonial y el error, y el consiguiente propicio. ¿Qué son los elementos? Son categorías o elementos genéricos. ¿Por qué necesitan esa descomposición de esos elementos? Porque luego vamos a exigir que cada uno de esos elementos esté configurado, esté materializado. Que tengamos proposiciones prácticas que satisfagan cada uno de esos elementos. Que realicen, configuren cada uno de esos elementos. ¿Cómo se podría realizar ese control de esas proporciones prácticas si no hay una calificación crítica adecuada? En el caso de la violación y el atrejado con el futuro, que en el caso de violencia, de robo y hurto, es obvio que tenemos que tener siempre esa calificación pública adecuada con las proporciones prácticas que solamente sobre esa afirmación clara y definida entre el debate los elementos de convención, bien estimados y sorprendidos. Pero acá hay también un problema de dirección de audiencia, que corresponde también a un tema de investigación. A veces, grosso modo, la defensa pretende hacer un cuestionamiento de todos los elementos de convención. En una supuesta declaración, el Ministerio Público está presentando como elemento de convención la información que aparece en el certificado médico legal. En ese certificado médico legal afirman una declaración reciente. Y la defensa entra a cuestionamiento o a cuestionar, a veces precisamente por falta de orientación de la defensa. Cuando en realidad de lo que se trata es de buscar aquel elemento que vincula al sujeto con el hecho. Una defensa, seguramente, bien orientada y es, no puede discutirse el tema del acceso banal. Lo que voy a discutir es solamente aquellos elementos de convención o aquellas proporciones tácticas que están vinculadas a la invitación. Porque lo único que tenemos para efectos de cuestionar, para efectos de invitar ese hecho al mismo acercinado, es la declaración de la madre de la gravedad. Y la madre del agraviado tiene problemas judiciales. ¿Vale? ¿Para qué discutir sobre la declaración reciente? ¿Para qué discutir sobre ese tema? ¿Para qué discutir sobre ese tema? ¿Una defensa focaliza? ¿Para qué discutir sobre ese tema? ¿Y el tema de la invasión política? ¿Para qué discutir sobre ese tema? ¿En muchos casos también se corresponde a la juez? la defensa el ministerio público postula un homicidio culposo y la defensa pretende cuestionar el hecho del resultado humano entonces el ministerio público, el juez en la dirección de audiencia tendrá que plantear algunas preguntas que sí ¿usted va a decidir que el cuerpo no está muerto? no, doctor vamos, el problema es la culpa y listo, ese tiempo más o menos de situaciones que permitan cerrar el debate y ya no sea todo un debate sino concentrado solamente en aquellos elementos y están vinculados a la imputación y nada más si es que sea que este debate es certificado en los presupuestos materiales esa información viene en la cabeza entonces, si hemos discutido un certificado médico legal donde aparece el elemento de comisión de la declaración reciente se ha debatido a la credencial de la menor se ha debatido el elemento de comisión que fluye de la declaración del patrero de los géneros entonces, se corre traslado en ese momento y la defensa está fresca en ese momento está pendiente está en la de cuando están cada uno de los elementos de comisión que aparecen aquí y seguramente a la credencial de los géneros no va a existir el contenido del certificado voy a cuestionar el elemento de comisión que fluye la declaración y nada más se cierra el debate el juez ya anotó los tres elementos y los elementos de comisión se generó realmente un contradictorio y es esa información que surge como consecuencia del contradictorio es de calidad y está haciendo sentido en la cabeza del juez después se pasa recién a la pronuncia de pena se entra al tema de la pronuncia de pena pero no para un debate difuso o sin sentido porque el juez tiene un marco punitivo ¿en qué momento fue ese marco punitivo? cuando se realizó el control de imputación ese marco punitivo se corresponde con una participación jurídica ya hemos dicho no menos de seis y mayor de veinte entonces entra el debate por lo menos aquellas circunstancias modificativas de la responsabilidad ¿cierto? que permitan hasta el juez hacer una pronuncia de pena concreta entonces ya se tiene un marco de referencia en algunos distritos están utilizando con fuerza ese procedimiento que establece se ha decidido en la constitucionatoria por el doctor Prado Salarrera en el sentido de hacer una división en tercios y después de ello si es que concurren sea si tiene esa gratitud o además en cualquiera de los tercios fijar la pena concreta como pronuncia y parece apropiado parece apropiado el problema es que se tienen que discutir esas circunstancias seguramente en esos momentos han sido anunciadas a la incestabilidad para algunos será una circunstancia atenuante cualificada para otros será simplemente un problema de una circunstancia que permita atenuar la punibilidad pero en ese momento se tiene que debatir superar el tema de la propuesta cuidado con eso las sentencias privadas y las sentencias públicas acá tienen problemas de pronto encontrarse con un marco punitivo que excede los cuatro años y se les ocurre decir no voy a discutir la pena porque el marco punitivo excede los cuatro años eso sería un retiro una falta de profesionalismo en debatir ese tema porque puede ser el caso de un robo donde hablemos de que la pena es con menor de 11 pero conturen algunas circunstancias de matriz que permitirían prever o pronosticar que la pena va a ser de 6 años o de 7 años si abogados de pensor han logrado más o menos que se pronostique la pena de 7 o 6 años la roba porque resulta que esa gran mitad de la pena que esperaría de 6 o 7 años tiene que entrar en condenación con la matriz de la raíz es decir lo que vamos a encontrar nosotros en este nivel ya es es precisamente esa condenación ese peso y contra peso que tiene que haber entre la gravedad del delito y la matriz de la raíz es cierto si el abogado de pensor ha logrado precisamente que se pronostique la pena de 6 años es muy distinto a una pena pronosticada de 25 o de 20 o de 25 años porque seguramente con una pena anunciada de 20 años y con un arraigo más o menos estable académico familiar no sé probablemente esta persona afrontará el proceso de libertad y no habría ningún problema porque después de realizarse a un proceso condenativo dirá este muchacho tuvo incorporado un delito de robo no va a lograr ser estudios de quinto año de universidad en derecho y va a apuntar seguramente el proceso de libertad pero de pronto si es que esta persona tiene todos los arraigos más a pensar en una persona que tenga un alto cargo eclesiástico que tenga con domicilio la catedral imagínense de manera general y de pronto esa persona ya habría realizado un hecho punible gravísimo paridofilia violación de una menorcita de tres años por más que esta persona tenga todos los arraigos la gravidad con el hecho absoluto que hay la interpretación hace 26 a nadie entonces acá es un problema básicamente de ponderación pero ¿qué criterio habría para ponderar? si el abogado de eso de pronto abandonó la lucha para el México o como era ese de los cuatro años tiene que discutir y la institución tiene que ver con los deberes de convicción y las circunstancias de modificación entonces es un debate superado el problema de la de la no es de pena se entra a la evaluación de los elementos perdón de la pedigrosidad pero adelantemos un poco como eso fundados y graves elementos de convicción se señala y de pronto aparecen algunos temas cuando no definimos los conceptos que encierran cuando los tenemos ¿qué es elemento de convicción? ¿qué es elemento de prueba? y cuando estamos ante los elementos de convicción es aquí la información que fluye de los actos de investigación es ese contenido informativo que aparece y se desprende del acto de investigación no podemos confundir actos de investigación con elementos de convicción realizado el acto de investigación en ver una información que se denomina elementos de convicción realizado un acto de prueba de juicio ¿cierto? se produce información de la fuente que tenemos son elementos de prueba es una información que se produce en juicio pero cuando estamos hablando de actos de investigación esa información que se desprende como consecuencia de los actos de investigación eso se denomina elementos de convicción y podemos tener varios elementos de convicción y en muchos casos la defensa del medio como no es el supuesto de ese delito de violación de libertad se sufre que podrá decir señor yo no voy a hacer tan absoluto los elementos de convicción sino lo que quiero es que el fiscal me enseñale por qué considera que son fundados y gracias esa es otra verdad porque resulta que pronto esos elementos de convicción si aparecen objetivamente pues aparece el certificado médico legal y respecto a la imputación al causado solamente aparece una desindicación que la marca quien dijo que vio por filosofía que se desplazaba una persona que por la cibreta aparecía en un tal que se corresponde con un acta con un acta en desinicación y todo el debate se centra precisamente en ese problema ¿bien? fundados y grandes elementos de convicción y la defensa que sí indican eso sí son elementos de convicción yo no voy a decir que lo que quiero es que es un elemento porque son fundados o que son grandes y acá es donde tenemos que manipular precisamente esas categorías cuando estamos ante algo fundado y grande fundado es un cibre aparece en un socorro que se corresponde con un acta que se corresponde con un acta en desinicación fundado grande cuando cuando tiene la suficiente entidad para vincular al sujeto con la realización de hecho y lo que está cuestionando la boba defensora acá es justamente que son elementos de convicción pero le falta la gravedad como para vincular al sujeto con ese hecho técnicas de mitigación pero no tienes concentrado y solamente sobre el problema de la gravedad ¿cuál es el procedimiento para realizar la progresión de pena? ya sabemos sobre la base de ese marco cognitivo que se desprende de ese inicial control de imputación pues es el procedimiento de los perros no hay medio problema lo que se tiene que tener claro lo que tiene que tener claro es saber qué circunstancias modificatorias está postulando el Ministerio Público para señalar esa prognosis prognosis de sospecha conjetura sin más prognosis se entiende que es aquello que se realiza pero sobre datos de la realidad el Ministerio Público está postulando una progresión de pena pero que tiene que tener un fundamento por eso imputa no solamente derechos libres sino también imputa circunstancias y la defensa también cuando hace el cuestionamiento tiene que hacer referencia a circunstancias y para postularnos encontrar estabilidad estaba con un estado de alcoholismo tan grave que estaba con la gracia su movilidad entonces eso entra en debate para efectos de que tengamos una prognosis más o menos acertada de esa pena puntual concreta que se impudría en el caso de llegarse a una sentencia entonces se tiene que utilizar esa categoría hay necesidad de que